Si se pongo Debes buscar a este nuevo amor Que recuerde a sus problemas Que no se va a comer A la hora de la cena Que cuando eres yo No se te diga nada Que no tenga como yo Tantas horas en el amor Debes buscar a este nuevo amor Que sea tu buen caballero Y que tenga una profesión Sin problemas de dinero Amigo de tus amigos Siempre triste con tus padres Y que nunca verás más Que no pueda lastimarte Nunca verás Que me conoces Te lo siento Ahora tengo que decir Alguien que te hagas en el cielo Que no vas a encontrar Alguien que te haga adorar Como lo vas a encontrar Alguien que te haga adorar Como lo vas a encontrar Alguien que te haga adorar Como lo vas a encontrar Alguien que te haga adorar 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 de tanto amor, de tantos besos alguien con quien caminar con un voz flojo y de la majadadu alguien que quiera vivir como yo, no vas a encontrarlo debes buscar tu nuevo amor que no haga sus problemas y que no sea con la gente el alma de la cena y que cuando mereceros el alma te dirá nada que no creiga como yo tantas heridas en el alma